Las hierbas dulces nos ayudan para atraer buenas energías, nos favorecen en el ámbito laboral, financiero y sentimental, nos permiten abrir los caminos. En conclusión, un baño con hierbas dulces es como un imán que nos ayuda para atraer lo que deseamos, abriendo la puerta hacia la abundancia, el amor y el bienestar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Portal 731. En el video de hoy les enseñaré a hacer un baño con hierbas dulces. Este baño se debe realizar después del baño de las 7 hierbas amargas. Recordemos que las hierbas amargas limpian, purifican y las dulces atraen buenas energías, abren caminos, favoreciendo en el aspecto laboral, sentimental y financiero. Para este baño vamos a utilizar las siguientes hierbas. Sígueme, perejil crespo, manzanilla, quereme, albahaca blanca, toronjil y menta. Vamos a poner a hervir 2 litros de agua. Cuando esa agua ya haya hervido, apagamos y en ese momento vamos a agregar las plantas. Luego tapamos. Cuando ya esté frío, vamos a colar. Aquí ya tenemos el baño colado. Primero que todo, nos vamos a bañar utilizando jabón de rosas o también pueden utilizar jabón de canela. Luego nos enjuagamos y procedemos a aplicar este baño de las hierbas dulces. La manera de aplicarlo es, vamos a empezar desde los pies hacia el cuello, o sea, hacia arriba. Mientras lo estamos aplicando vamos a decir lo siguiente. Con este baño invoca las mejores energías para que la abundancia, el bienestar, la salud, el amor y la riqueza se manifiesten en mi vida. Que todos mis caminos se abran y mis energías se alineen en armonía, permitiendo que todo fluya de manera positiva. Este baño se deja aplicado, no se enjuaga. Debe hacerse por 4 días consecutivos, iniciando un día jueves, en luna creciente. Bueno mis queridos portales, si les ha gustado este video, no olviden compartirlo, suscribirse al canal y recuerden que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones. ¡Adiós!